Mi ropa está encendida, debo tirarme ya, para apagar el fuego, me pongo a rodar. Mi ropa está encendida, debo tirarme ya, para apagar el fuego, me pongo a rodar. Si tu ropa se prende en fuego, no debes correr, escúchame y yo te digo, lo que tienes que hacer, para, tírate. Cantea por debajo del humo, donde el aire duro se puede respirar. Cantea por debajo del humo, para ver cómo te vas a escapar. El humo es molesto porque no te deja ver, también es peligroso y te hace toser. Cantea por debajo del humo, donde el aire duro se puede respirar.